Bueno, y el tema de AI, yo creo que era, salvo para otros los técnicos, medio organizar para el mundo, hasta que bajo tiempo. Chas GPT. Hasta que aparezca un chat GPT, a los técnicos de AI no apareció en septiembre del 2022. Por eso creo que se volvió como entendible y común. Y ya solamente se habla de chat GPT. Y entonces te respondería como en dos partes ese tema de que le saco inicial. Uno, que aplicaciones ya tienen inteligencia artificial y estamos usando el corona, pero que estamos haciendo para afrontar el reto. Entonces para primero, de ese segundo y yo de primero. ¿Qué estamos hablando para afrontar el reto? Nosotros todos lo operamos con células y con agilismo. Y decidimos con el presidente del corona que queremos ver. Esto es más que chat GPT. Esto es más que otro. Este es más muy grande. Pero damosle un orden para que no se devuelva lo que deja lograr. La tecnología que el mundo abre y se le llama la boca hablando de Big Data y de AI. No, no, pongamos un orden. Armamos una célula de agilismo multifuncional con gente de seguridad, con gente técnica y con gente de negocio. Con gente solada de diferentes temas. Y esa célula le dimos una misión. Le dimos menos. Ayudemos a descubrir el camino organizadamente y profesional de irnos a este tema. Y hablamos de tres fases. Esto comenzó hace tres cuáles. Primera fase. Hagamos un discovery de qué es ahí. Chachiquitico. Pero ustedes, que estamos a un familiar y saben los temas. Pues hay 90, 100 más. Entonces, primero hagamos ese discovery de qué hay allá afuera. ¿Y de qué se trata? Vamos a ver. Fase número dos. Entonces, una vez que estemos con el terreno pintado claro de qué es. Entendamos qué aplicabilidad puede haber para Corona hoy. Entonces, empecemos a mirar dónde puede aplicar. Y tercero. Y todo esto con agilismo en Sprint de tres semanas. Miremos qué plazo de negocio por cual queremos adaptar. Para aprender y estar sobre eso. Ya salgamos la primera fase. Y encontramos un sinnúmero, digamos, de tecnologías. Y las separamos en seis capítulos. ¿Sí? Uno de ellos son los LLFs. Como es Chachiquitivo. Hay un. Ya podemos seleccionar un. En la clave tica. O, que es por ejemplo, los temas de video. Y puede haber una estrategia de analítica. Seis capítulos. Bien. Pasamos al segundo tema. Y diríamos. Ok. Nosotros no queremos hacer proyectos, proyectos, proyectos. Para el tema de la estrategia. Queremos crear capacidades digitales. Que aunque Corona pueda crecer de manera más estructural. Ya identificamos a partir de las tecnologías. Diecisiete capacidades. Que creemos que en cualquiera de estos seis pilares. De la formación digital. Que ya les conté. Consumidor. Cliente de organización. Su fly chain. Y productos y servicios. Lo fundacional. Las diecisiete. Están ahí. Como son temas prácticos. Que pueden. Algunas son más maduras. Y otras no menos maduras. Algunas pueden crear más valor. Y otros malos. Y estamos por entrar en la etapa tres. Es decir. Echemos los números. Miremos a qué caso negocio le queremos apostar. Y cómo arrancamos a ese frente. Bien. Para poder abordar. Y empezar a llamar a la gente comercial. Es que aquí hay aplicaciones de todo. A los comerciales. A los abogados. A share services. A aplicaciones digitales. A aplicaciones digitales. Entonces eso. Que es una manera de cómo aportarlo. Por aquí a mí. Que está pasando ya. Con utilizar digitales. Por ahora. Ahora que estamos en el recorrido. Con Gatte. Y con la jefe. De punto de venta. Pues van a ver. Ustedes tienen sanitario en su casa. De en asiento. Y por eso me dicen. El asiento lo quiero cambiar. ¿Cómo se llama sanitario? ¿Qué modelo dice que llama? Nivel. Sí. Nivel. Pues Corona tiene. En el corona.com. Una aplicación. Donde uno puede. Tomarle una foto. Por cierta manera. Al sanitario. Y le dicen. Ah. Ese sanitario. Se le aposite Corona. Se le llama tal cosa. Y crece el asiento. Ya lo tengo. En el e-commerce. Dale aquí. Y te lo hace. Entonces. Ese tema de reconocimiento de imágenes. Hoy ya existe. Y lo estamos trabajando. Y lo estamos trabajando. Otro menos interesante. Pues un crítico para nosotros. Inteligencia artificial. El tema de seguridad. De seguridad. Entonces ustedes han visto las noticias. En los últimos dos días. Me faltó en Las Vegas. Lo que ha pasado en otros lados. Que está aquí. Entonces tenemos software de inteligencia artificial. Que ayuda a prevenir. Por comportamientos. Lo que está pasando en la red distribuida. Aquí en ocho países. No hay otra localidad. Dice. Ayer al Corrado. Y levanta la mano. El software. Nos ayuda. Y se me ocurre aquí en Caliente. Un ejemplo. Bonito y rápido. Y es. Estamos en un. En unas localidades. Un piloto de seguridad industrial. En donde. A través de las cámaras. Las mismas cámaras. Y el software. Dicen. Aquí hay una. Un comportamiento inseguro. Porque alguien se está acercando. De pronto. Demasiado a una máquina. O monta cargas. O vega pilas. Que no lleva casco. O alguna cosa. Y para nosotros. Antes que vender. Nos está en el. Entonces. Es muy importante. Para que hay. Disculparación de alarma. Además de un. Un exagerado. Que diga. Señor por favor. Camine por la célula. Por favor. Por hacer casco. Eso ya lo tenemos operando. En algunas localidades. Ya tenemos. Nosotros operando. Pero de. De otra manera. Vamos a tener. Con casos de negocio. De manera más estructural. La apuesta. Gracias.